Buenas noches. Buenas noches. Ahora me he comenzado la rueda de prensa de Nuno. Comencemos con Amparo Barleta, primera pregunta. Hola, Amparo de Levante. El otro día usted reclamaba la asistencia del público a Mestalla, decía que necesitaban el apoyo de la afición. La han tenido de forma absoluta. Y por otra parte quería preguntarle, ¿usted pensaba que iba a tener un arranque tan explosivo y que iba a poner a Valencia líder en un prisplaz? Bueno, sí, lo primero, lo primero, lo que nosotros sentimos ahora en el vestuario es esto. Sinceramente, este partido lo ha ganado Mestalla. Fue espectacular. Nuestra llegada al estadio, escuché a un jugador diciendo, estamos ganando 1-0. Ya estamos con 1-0. Es fantástico lo que estamos viviendo. La ayuda que tenemos de nuestra afición es de agradecerle mucho, porque se traslada al vestuario, se traslada al campo. El principio del partido fue fuerte, fue entusiasmante, pero la gente siguió y siguió. Y eso de nosotros nos exige lo que estamos haciendo, trabajar hasta nuestros límites. Agradecerle una vez más a nuestra afición, porque Mestalla hoy sí ha ganado un partido por nosotros dos. Muchas gracias. La clasificación en estos momentos no es determinante, no es algo que nos obsesione. Reconocemos que es muy temprano en la temporada, llevamos pocas jornadas. Es bueno estar ahí, es bueno estar ahí. Y es mejor y es magnífico que la gente disfrute. Porque nuestra concentración es del trabajo, es del campo, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que mejorar, lo que tenemos que crecer como equipo. Pero nuestra afición sí. Nuestra afición en estos momentos es líder de la Liga Española. Y eso es muy bueno. Hola, Míster. Quique Mateo, gestión a radio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Me gustaría que me contara qué siente usted que lleva cinco partidos como entrenador en España y ya es líder en España. ¿Qué siente usted de su trabajo desde que llegó hasta ahora en cinco jornadas? Es el líder de la Liga Española. Bueno, yo siento lo mismo que todos nosotros que queremos al Valencia. Yo siento orgullo, pero yo siento algo más. Yo siento obligación de trabajar aún más, de seguir mejorando, de seguir dedicando todo mi tiempo hacia los jugadores, hacia el equipo. Eso es lo que yo siento. La euforia a mí no me llega tanto. No. Es muy... Yo estaba comentando ahora con mi equipo que quedan dos días para un partido más. Y ese ya es nuestro momento. Hay que disfrutar, sí. Pero la gente que ha venido hoy a Mestalla y que está ahí fuera, que se sientan líderes y que sientan que tienen un equipo que va a dar todo, que va a seguir trabajando a sus límites. Y hoy los jugadores han sido fantásticos, fantásticos en su trabajo. Sus tarefas las han cumplido. Han querido ganar. Ya tienen algo en su carácter, en su carácter, que es sienten lo que es ganar. Y cuando tú sientes eso, es una obsesión. Y nosotros estamos en este punto, pero sabemos que tenemos mucho camino aún por recorrer. El domingo hay otro partido contra un equipo muy bueno. Y tenemos un día menos de descanso. Yo sigo insistiendo en eso, que es muy poco tiempo para recuperar a los jugadores. Y ellos tienen esa conciencia, empiezan hoy mismo a trabajar en su recuperación, para que domingo podamos presentar otra vez este nivel, esta exigencia. Un partido de fútbol es muy exigente. Y el jugador del Valencia da todo lo que tiene. Por lo tanto, no hay tanta, en serio, no hay tanta euforia. Es más la obligación de querer y estar consciente que hay mucho camino por recorrer aún. Yo ya conocí a André porque estaba en la misma liga que yo, ya conocí a André. Sé lo que es capaz, pero también sé lo que aún tiene por crecer. Tiene algo un poco distinto en su perfil de jugador, que es un atleta muy fuerte, alto, potente. Y después tiene la capacidad técnica, invulgar en esas características físicas, ¿no? Se maneja muy bien con las dos piernas. Y lo más interesante de André es que quiere, que quiere seguir creciendo. Quiere, disfruta mucho con el juego. Disfruta mucho con el equipo. Los sus compañeros le están ayudando mucho. Mucho del rendimiento de André tiene que ver con quién juega a su lado, con quién le cubre, con quién le pasa, con quién se desmarca. No es algo individual, no es algo individual. André está dentro de las rutinas del equipo y su rendimiento tiene mucho que ver con el equipo. Mister, buenas noches. Manolo Montal, 97.7 Radio en directo. En primer lugar, enhorabuena por la victoria y el liderato. En segundo lugar, quería preguntar, quería hacerle dos preguntas. Una, ¿qué valoración hace del debut de Joao Cancelo, en lateral derecho del equipo? Y en segundo lugar, ¿qué valor le da usted al liderato del equipo en la jornada 5 de Liga? Esa cuestión ya creo que te he contestado, ¿no? La clasificación no es determinante en estos momentos. Joan, sí, ha debutado hoy. Es un chico muy joven, muy joven. Es su primer año en la Liga Española. Es su primer año como profesional en un equipo profesional. El año pasado estaba en el equipo B de Benfica. Tiene condiciones muy buenas. Ofensivamente es muy interesante. Tiene una capacidad de uno contra uno muy buena. Tiene sus cosas que está mejorando. Nosotros llevamos intentando trabajar con él en ese sentido, que son su capacidad defensiva. Hoy se ha manejado muy bien, muy bien. Y contento por él, porque lo ha hecho bien. Lo ha hecho delante de su afición. Estaba feliz. Y eso es lo más importante. Yo aproveitaría para decir que cuando hemos planteado este ciclo de partidos, teníamos la conciencia que había que rotar, que había que hacer una gestión de los jugadores. Y la respuesta ha sido muy buena. Esto nos da la confianza que lo que hacemos entrenando, la intensidad que los jugadores ponen en su día a día en el entrenamiento, nos da garantías que tenemos muchas opciones para el equipo. Y eso hay que valorar, hay que tener, hay que tener, hay debutado Mustafi también. Hemos gestionado el lado derecho completamente, las rutinas del lado derecho del equipo. El lado izquierdo lo hicimos al descanso, cambiamos. Entonces, esto viene, lo teníamos pensado. Con suerte y con felicidad, salió bien. Gaia estaba en sus límites, Piatti estaba en sus límites. Es muy poco tiempo para recuperar y salió bien. Y la respuesta es de la plantilla. Tenemos muchas opciones y eso para un entrenador es fantástico. Es de agradecer, agradecer la disponibilidad que ellos tienen para el día a día. Nos da garantías que el domingo va a salir bien. Buenas noches, Míster Rafa Villarejo de la Cope. Pues casi me acaba de contestar. Sí, hablo mucho, ¿no? Yo hablo mucho. Fantástico tener una plantilla así. Aquí en España a lo que usted tiene en el vestuario le llamamos que es un bendito marrón, un bendito problema, porque hoy hace rotaciones y me imagino que le plantean dudas para el once que pondrá el domingo la buena actuación de los cambios que ha tenido. Sale Carles Gil y hace un partidazo en la segunda parte. La clave del éxito será trabajar ese bendito problema que tiene usted en el vestuario, afortunadamente en positivo. Yo no considero un problema, yo no considero. Yo considero que yo tengo el privilegio de entrenar a jugadores muy buenos. Y tengo la suerte que ellos disfrutan entrenando, disfrutan. Las propuestas que nosotros hacemos el día a día les gusta, les entusiasma. Y después hay ese deseo de utilizar la herramienta diaria que es el entrenamiento para cuando llegues el domingo estar. Y difícil es, difícil es, complicado es el jugador que está fuera. El jugador que está fuera y cuando entra que tenga este rendimiento. Eso es más exigente. Y esa gente es la que yo valoro bastante. Yo valoro mucho el jugador que no es opción en un momento, pero sabe, tiene la conciencia que va a hacer. Porque esto va a tocar a todos. Nosotros somos pocos para lo que buscamos. Vamos a necesitar todos. Están todos muy metidos. Yo me alegro muchísimo por eso. Y no es un problema. Créeme que no es un problema. Es un privilegio. Hola, buenas noches, míster. Paco Lloret, Deporte 7. Le quería preguntar por un dato que puede parecer curioso. La regularidad en marcar tres goles en cuatro jornadas de liga seguidas. Pero hay otro aspecto que me llama mucho la atención. Y es, primero, los goles muy tempranos que marca el Valencia. Y, por ejemplo, llegar al descanso siempre con dos goles de ventaja. Es decir, digamos que encarrila pronto el partido. Luego lo controla y no se acaba de ir nunca. Es decir, hay veces que un jugador o un equipo se relaja y esto no está pasando. Sí, eso no puede pasar, ¿no? Es lo que nosotros buscamos que nunca pase, que se relaje el equipo, que siga metida. Porque 2-0 no es un resultado que te garantice nada. No te garantice nada. Y nosotros hablamos, comentamos sobre eso. 2-0 es un resultado bueno, pero no te garantice nada. Lo que has dicho de hacer los goles tempranos, nosotros buscamos un poco eso, ¿sí? Porque dedicamos mucho tiempo del análisis al adversario. Y cuando tú conoces bien a tu adversario, yo creo plenamente que es cuando mejor preparado vas para el partido. Cuando tú conoces, reconoces sus virtudes, pero también buscas donde puedes sacar provecho. Y quizás allá por ahí, los jugadores interpretan muy bien la idea que nosotros buscamos. Están saliendo bien las cosas, eso hay que darles el mérito a ellos porque buscan, insisten. Y yo creo que va un poco por ahí. Cuando reconoces y conoces bastante bien tu adversario, tienes ventaja. Eso siempre. Buenas tardes, coach. Mi nombre es Mercuri. Yo trabajo por Nuevo Dimensiones Valencia. ¿Pero lo que trabajas por? Nuevo Dimensiones Valencia. ¿Nuevo qué? Nuevo Dimensiones Valencia. ¿Nuevo Dimensiones? ¿Nuevo Dimensiones? Nuevo Dimensiones. Ah, Nuevo Dimensiones. Sí, en inglés. ¿Talvo Dimensiones? Mi pregunta va de esta manera. Cholo dijo hace un tiempo que el futbol español es sobre Real Madrid y Barcelona. Y que debe ser entre los grandes equipos en España. ¿Qué piensas? ¿Pero crees que puedes poner Valencia entre los cuatro equipos más grandes en España? Sí, lo que he mencionado y todavía creo, es que hay grandes diferencias entre los equipos aquí en España. Y este es el comienzo de la temporada, no significa nada. Así que para los resultados del año pasado, voy a poner tres equipos que son realmente candidatos para el título. Barcelona, Real Madrid y Atletico Madrid. Y es una gran lucha entre los otros equipos para llegar a este nivel. Hay muchos detalles que me proveen que estoy correcto. El dinero que he gastado, el número de jugadores internacionales que he tenido, no podemos comparar con eso. Para comparar con eso, para poder luchar contra estos equipos, tienes que trabajar muy duro. Muy duro. Muy duro. Eso es lo que haces. Porque tenemos un equipo muy joven, muy joven. Veamos a los jugadores que terminaron el juego hoy. Juan Cancelo es 19 años, Gaia es 19 años, Robert es 20 años, Carlos Gilles es 21 años, Andrés es 21 años. Estamos hablando de buenos jugadores, sí, pero tienen que crecer. Entonces, mirad a estos equipos, tienen los mejores jugadores del mundo, los mejores jugadores del mundo. Así que, vamos a ser realistas. Tenemos que trabajar muy duro, cada día, muy duro para llegar a este nivel. Hola, Nuno, Carlos Martínez de la Cadena SER. Bueno, no sé si quieres autotraducir la respuesta que acabas de dar. No, no hace falta, Carlos. Entonces te pregunto, ahora que llegan dos partidos muy duros, como es jugar en Anoeta y luego recibir al Atlético de Madrid, ¿tu planteamiento es volver al equipo tipo que venías utilizando hasta hoy o seguir introduciendo cambios en el equipo? Bueno, lo que primero vamos a hacer, y voy a ser muy sincero contigo, es mañana vamos a hacer una valoración de cómo estamos. Es lo más importante. Hacer un buen entrenamiento de recuperación. El sábado sí tendremos la posibilidad de trabajar algo y después tomaremos la misma decisión que hemos tomado para este partido. Lo que nosotros creamos mejor para el Valencia es lo que vamos a presentar. Pero, independientemente de quien juegue, la idea va a estar siempre presente. Es sentirse capacitado para ir a competir a Anoeta contra un buen equipo. Eso es lo que buscamos. No es tanto el sistema, el modelo, no. Es la capacidad y la idea de ir, llegar y competir. Porque lo demás llevamos mucho tiempo trabajando en el entrenamiento y no lo vamos a hacer ni viernes ni sábado. La idea ya la tenemos. El sistema está asimilado. Y los conceptos prácticamente casi los tenemos. Lo que tenemos es que mejorar, 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 mejorar. Por eso no te puedo decir qué vamos a hacer. Es demasiado prematuro. Ministro, buenas noches. También buscarse en el Radio Mitre de Argentina. Quisiera saber su apreciación sobre la convocatoria que ha hecho Gerardo Martínez sobre Nicolás Sotamendi para la gira asiática. Si le molesta, no le molesta. Ya me parece que no le gusta mucho por la cara que le veo. Pero a muchos técnicos no le gusta que se le lleven a los jugadores. Quisiera saber usted qué opina. Yo creo que Nico se merece ir a la selección argentina. El nivel que está presentando en nuestros partidos es fantástico. Es algo que a nosotros nos entusiasma. Su capacidad, su lideranza y al mismo tiempo su humildad de reconocer que tiene que trabajar, ayudar. Defender es... No son muy felices los defensas. La gente atrás no disfruta mucho. Y Nico sí, Nico sí. Y ahora lo que me dices es sí, a Hong Kong, dos partidos a Hong Kong. Bueno, lo que hay es felicitarlo porque se lo merece, se lo ha ganado él. Desearle suerte y rezar para que llegue bien. No, no. ¿De qué se siente más orgulloso el entrenador del Valencia? ¿De que su equipo lleve, creo que son trece o catorce goles a favor? ¿O que hace tres partidos que no le tiran entre palos a su portero? Todo, todo, todo me hace muy orgulloso. Me hace muy orgulloso. Siento un placer tremendo en trabajar con esta plantilla, con estos jugadores. Es un privilegio. Y es todo, todo. Hacer goles, defender bien. Sufrimos dos goles, uno de ellos a Barón Parado, que no sé si te acuerdas. Y hoy no nos han hecho casi ninguna opción. Un tiro de lejos. La organización defensiva bastante bien, bastante bien. Algún que otro detalle que tenemos que ajustar. Pero, y la capacidad ofensiva que el equipo tiene. Los goles bonitos, las jugadas están saliendo. Es todo, es todo. Todo me hace sentirme orgulloso. Y es un placer. Mañana estoy ya con ganas de llegar, recibirlos. Y lo que llevo diciendo hace algún tiempo, cuando tú dices a algún jugador el error que él cometió el ajuste que tiene que hacer y él lo entiende que es para el mejor del equipo, ha dado un pase muy grande en su crecimiento. Y eso lo tengo. Última pregunta, Juan Carlos. Hola, Mister. Buenas noches. Juan Carlos Alarcón de Plaza Deportiva. Enhorabuena por la victoria y por el liderato. Segundo, disculpe por ser cansino en el tema, pero la venta a Peterlin todavía no se ha terminado de cerrar. La gente hoy está un poco nerviosa en este tema. ¿Usted cree que la buena marcha del equipo, auparse al liderato, puede animar aún más a Peter Lima a terminar de cerrar los detalles que faltan? ¿Cree que será pronto? Yo no creo que, sinceramente, porque he hablado con el presidente, el presidente Amadeus Salvo, justo ahora, yo no creo que quien está con este tema necesite de entusiasmo. No creo que necesite. Se agradece el apoyo de la gente, que la gente se manifieste, que tenga la conciencia que, yo me repito muchas veces, que con Peter vamos a estar más fuertes. El reconocimiento es importante, pero no creo que necesite de entusiasmo. Yo estoy muy seguro que se va a hacer. Ojalá se haga pronto, sin duda. Pero también entiendo y nosotros todos entendemos que estos temas llevan tiempo y la absoluta confianza en quien lo lleva. No somos ni el equipo técnico ni los jugadores. Entonces, nuestra obligación, nuestro trabajo es mañana estar otra vez preparando el equipo para lo que viene. Y la confianza absoluta en quien tenemos dirigiéndonos, en quien tenemos llevando el tema. Absoluta. Muy bien. Ok. Buenas noches. Buenas noches.